¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vuelven las mejores jugadas de Reddit. Quería dejar un descanso a esta serie mientras se disputaba el Major, pero han salido jugadas que no hemos visto en la vida en CSGO, así que me he visto en la obligación de que vuelva esta serie antes de lo previsto. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a ello, chicos y chicas. Vamos a ver qué jugadas tan increíbles nos traen esta semana. Lo quiero ver. Primero vamos con este clip. ¿Cuándo haces lo imposible? Vamos a verlo. Este streamer lo conozco, pero es famosillo entre la comunidad. Vamos a ver lo que ha hecho. No sé si ha salido una vez en esta jugada de Reddit. Sáconle la VP. ¡No! ¡Me chaceléis! 4 tíos con una bala de VP en la cabeza a los 4. Siguiente clip. No sé lo que va a esperar esta semana. No es el típico piqueo a medio. ¿Será esto lo que no he visto en mi puta vida? ¿Perdona? ¿Lo vemos repetido? ¿Justo ahí puede andar un poquito para hacer? ¿La última vez? Esto no lo habéis visto en la vida, claro. Hace el piqueo de... O sea, está en el puto balcón. Ahí puede dar los pasos última vez porque yo estoy flipando. Después lo hace con este. Increíble. Siguiente clip. Un Wallbang con suerte. Estamos en Nuke. Por cierto, ¿qué colores más raros tiene este hombre? No sabía. Vamos a ver. A ver lo típico que supones, pero no sé cuánta vida quitará. Vamos. Increíble la suerte, Castellio, compañero. Y ahora vamos a ver a una persona que dice ser como Get Right. Vamos a verlo. Defendiendo bomba de B en Dastos. Menudo puto transfer se acaba de hacer el colgado. Vamos a verlo. Parece fácil, pero no lo es en absoluto. Ese... Tremendo, ¿eh? Tremendo. Porque los ha deleteado. Gracias que no tenían chaleco, le ha salido un clipazo. Ey, ¿me puedes matar a la persona que está en Ivy? Say no more. Cogemos referencias, chavales. Aquí. Vale. Y a la derecha de ese puntito. Vamos a verlo de nuevo repetido. A la derecha de ese puntito. Ahí tenemos la referencia. ¡Perfecto! Quiero que me enviéis vuestras jugadas haciendo este wall. Vale. Siguiente clip. 200 Teikun Nate. O sea, una granada de 200 Teikun. Vamos a verla. Pues oye, no es muy buena. ¿Pero de dónde ha salido ese? ¿Hola? A ver. Sal. ¿De dónde ha salido ese? ¿Habrá saltado? Supongo. Pero ni ha disparado, ni ha hecho nada. Joder, parece que está preparado. En fin. Siguiente clip de Stewie. Un 4K de la hostia. Stewie, como sabéis, está con Liquid. Se va a enfrentar a Astralis el día... Bueno, el viernes. Así que vamos a ver qué tal. A ver. ¿Qué? 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 Joder, cómo va el notas, tú. Va volando. Siguiente clip. F de Kyoshima. No, no entiendo lo que... Aquí podemos esperar todo. FPL por los... En la imagen que veo. Free, free. Hola, esto no... ¿Alguien sabía esto? Esto es brutal. Me estoy quedando súper empanado. No tenía ni idea. A ver. La movida de ahí es... Parar a los terroristas antes que te rusen a esa zona. Que es lo complicado. Pero brutal, eh. Bueno, no sé si se va a hacer algo más. Yo creo que lo interesante es lo que acabamos de ver. Lo tendrá a la izquierda. Ahí lo tiene. Siguiente clip. Me apuesto que se arrepiente de haberme intentado haberme hecho wallbang. Vamos a ver qué wallbang. Supongo que es el de train de main a... A conector. Efectivamente. Ahí se lo han intentado hacer. Vamos a ver la repetición del terrorista, al parecer. A ver, esto es típico, ¿no? Pero... Pero es una putada. Como sabéis, hay un wallbang que es este de aquí. Que quiero que lo veáis sobre todo. Parece que le ha dado en la cabeza. Pero dice que le ha dado al cuerpo. En fin. Counter Strike, chicos y chicas. Siguiente clip. Kamikaze inesperado. Estamos en... En la zona de Ivy. Va a hacer lo mismo que hizo. ¿Os recordáis a esa persona en vértigo que al lado de la bomba tenía la granada? Efectivamente. Efectivamente. Esto es una putada. Pero no entiendo cómo sabía que estaba tocado. No sé si recordáis hace un montón de tiempo que... Bueno, la gente lo hacía puesta. Sabía que estaba tocado. Estaba justo al lado de la bomba para que la defusara el terrorista. E hizo exactamente lo mismo. Lo mató. Y acabó con él con la granada. Así que, chicos y chicas. Yo creo que ha merecido un montón la pena haber hecho... Bueno, haber adelantado la serie de Reddit. Así que vamos a ver la segunda sección. A ver qué nos ofrece. Vale, chicos. Estamos en la segunda sección. Como sabéis, fails. Momentos inesperados y cosas que no sabíamos. Vamos a ver este clip que dice desde que el boost overpass fue parcheado. ¿Os gusta este más? No me jodas que ha salido otro. Efectivamente ha salido otro. ¿Esto lo parchearon? Creo yo. Este clip a lo mejor tiene más de dos semanas porque creo que esto lo parchearon. También el spawn de base. No estoy seguro. No sé si me lo podéis decir en los comentarios. Pero este es el boosteo de Olof más parecido que hemos visto desde que fue parcheado. Siguiente clip, 200 IQ. Otra grana, 200 IQ. Joder. Hoy es el día, ¿no? Vale, estamos viendo que está en una situación de uno para dos. Once, once. La partida está... Ok, la va a tirar. Bueno. ¡Igualita que la otra! ¡Igualita! Madre de la pobre... Tengo que decir que he necesitado un cambio de pantalones. Ojo, se viene sustito. Estos clips me gustan. Están haciendo la de Astralis, pero en... ¿What? ¡Lol! O sea, como sabéis, la de Astralis es justo ahí en esta zona de barbacoa. Y ellos lo han hecho en Side of B. Chavales. Otra jugada que me gustaría que hicierais. A ver el resultado. Y esta es una imagen que dice lo siguiente. En Seaside los bots saltan al agua si la bomba ha sido... O sea, si tira la gente la bomba, los bots siguen detrás de ella. Me parece maravilloso. Ya sabéis, Valve y sus cosas. Y último clip de todos. Que dice... Me hice un clutch inesperado y quise ver la reacción de los enemigos. Vamos a verla. Stairs. Go B, no bomb. Dicen... Ve a ver que... Que la bomba no está en A. ¿Se hace la ronda? ¿Se hace la ronda? Para que veáis la gente de Latinoamérica lo que tenemos que soportar los europeos cuando nos toca un ruso. Así es jugar con un ruso. Bueno, en fin, chicos y chicas. He disfrutado un montón, sobre todo con la primera parte. Creo que hemos visto cosas increíbles. Y alguna, solo una de ellas os ha sorprendido. Quiero que dejéis vuestro like y os suscribáis al canal si queréis ver más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.